Tomar asiento, amén, Dios les guarde hermano, toda iglesia tomen asiento, aleluya, creo que hace calor verdad, si sienten calor ustedes hermano, yo me siento un poco acalorado, quería comunicarles hermano que los cultos viernes, sábado y domingo fueron extraordinarios, es verdad, pero esas son las cosas que a veces alguien no entiende, un profeta dijo pero vigilen el día lunes, amén y el día lunes hermano, nuestro hermano juvenal se enfermó hermano, hermano juvenal el más joven de los dos, amén, el que predicó el sábado y se enfermó hermano muy duro, así que estábamos en Valparaíso, y yo lo llevé para que, lo llevé para que, amén, visitáramos a nuestros hermanos de la iglesia del paraíso, tanto tiempo, amén, que caminamos juntos y ellos, él hace unos 20 años que no los veía, pero cuando llegó allá hermano estaba descompuesto, verdaderamente se sentía muy mal y verdad que yo le dije pues hermano, acuéstese aquí, oramos por él y hicimos todo lo que pudimos, pero era terrible la condición que se encontraba, así que, amén, tuvimos que llevarlo a la clínica, así que llevamos a la clínica y hermano se firmó un papel que si lo operaban había que pagar dos millones de pesos y hermano, el hermano estuvo ahí, se calmó un poco el dolor y se sintió bien y bueno, los exámenes, amén, no arrojaron nada, así que se le alivió un poquito con las sueros que le pusieron y amén, y usted sabe, inyecciones que van a la vena para calmar los dolores y los vinimos para acá hermano y yo traté de venirme rápido, amén y me pillaron, amén, 14 kilómetros más que lo que debía de andar, usted sabe lo que le pasa a uno cuando anda más rápido de lo que debe andar y bueno, queríamos llegar hermano luego para que el hermano reposara y el hecho que llegó a casa hermano y se sintió tan mal que lo tuvimos que, amén, llevar al médico otra vez y le dije si quería que lo llevara ya inmediatamente a Talca que son como tres horas porque acá los médicos, usted sabe, se demoran siete, ocho, hasta nueve, diez horas y aunque usted no lo crea así es y el hermano estuvo hermano como cuatro horas estuvimos ahí hermano y salí para, ya hacía calor y salí para dejar el, amén, la casaca que andaba trayendo en el auto y el hombre me dijo usted va a estar mucho rato aquí le dije no sé pero yo creo que tenemos unas cuatro horas más, me dijo si quiere me paga el tiro me dijo y yo lo llevo a otro lugar, lo pongo allí dijo para que no le salga tan caro y le dije ¿cuánto es? cuatro mil doscientos pesos, ya ya va hasta ese momento, si queréis sacamos el auto y llevamos al lugar que él dijo y volvimos de regreso, estuvimos ahí un par de ratos hermano cuando él apareció y me tocó el hombro, me dijo hermano me arranqué, mire que vengo con la cosa aquí usted la sabe sacar esta, me dijo no me quiero quedarme, la señora ya me dijo que tenía que quedarme las cuatro horas más y la verdad que no, no me quiero ir y me tiro para allá para Talca, dijo ya me atienden a mí y todo porque allá están todos los asuntos de él, amén y entonces bueno lo llevamos a la casa hermano y se fue de regreso y allá descansó un poco como en la aposta también habían hecho varias cosas con él descansó un poco pero le vino el dolor y se fue hermano al hospital, le hicieron los exámenes y tenía hermano el problema de esas chipitas que tenemos demás que no sabemos por qué está, amén pero Dios la puso allí por algo está, amén, a veces será para ponernos de espalda, no sé, o de rodilla, amén el hecho que ahí está esa cosa, que los médicos nos explican, amén, el por qué, pero Dios, usted sabe, Dios no se equivoca él sabe lo que hace, ¿verdad? y bueno hermano lo operaron pero se pasó a peritonitis y se puso tan grave el hermano, hermano, que no lo podían ver ni la familia y lo pusieron en unidad de tratamiento intensivo y usted sabe cuando pasa a peritonitis ya la cosa se pone muy grave y el hermano se estaba muriendo hermano y ya estaban preparándose para eso y bueno todo el mundo se puso a orar, nosotros también hermano y gracias al Señor se ha recuperado pero no le han dado el alta porque según dijeron que el alta hermano se demora como una semana porque tiene que estar ahí observación, lavarlo, hacerle cambios de sangre, amén y luego tiene que ir a hacer reposo a la casa pero ya habla conmigo ya, amén hablé con él, yo lo único quería escuchar su voz porque yo me sentía muy mal también usted sabe, él estaba aquí, amén, dos por tres, le pasa lo que le pasa, uno se siente muy mal quizás qué comida, qué cosa, algo, amén mientras él estaba aquí en Santiago y yo era responsable pero él se fue a su tierra amén, me quitó la responsabilidad pero la responsabilidad me quedaba de que él había salido aquí así que el peso era fuerte gracias a Dios nuestro hermano se está recuperando y nos envía saludos, amén y él ha testificado que los cultos fueron extraordinarios amén, que los cultos fueron maravillosos él ha testificado que el poder de Dios estaba en medio de nosotros y que todas las acciones que él hizo y hermano y lo que hubo en medio de nosotros amén, fue Dios Dios estimulándonos, inyectándonos amén y damos gracias a Dios hermano porque fue una gran bendición gente que estaba atada pasó adelante amén a orar, oraron por ellos y usted sabe, usted vio todo lo que sucedió así que Satanás hermano quería opacar esa gran bendición pero mayor es el que está con nosotros así que gracias al Señor Jesucristo hermano le encargo la oración para su pronta recuperación ya cuando esté mejor porque yo quise hablar un poquito con él porque quería oír su voz o sea me decían que ya está mejor amén, primero me dijeron graves estable dentro de los graves pero luego ya cuando amén, llamé me dijeron que ya podía hablar un poquito y le dije lo único que era oír su voz oír por lo menos amén aunque sea débil que sea cortito así que me habló me dijo hermano Carlito ya me estoy recuperando así que verdaderamente hermano sufrimos mucho con eso estarán orando por nuestro hermano lo aman ustedes bueno hermano el Señor sabe las cosas que hace verdad voy a tomar una escritura de San Mateo 5 y la escritura de Génesis pero no voy a poder terminar este mensaje que sabe el Espíritu Santo nos da cosas que hermano son una gran bendición y la verdad que a veces no entendemos cuando el predicador dice no sé qué predicar no sé qué decirle no hay algo que hablar amén cuando tenemos tantos mensajes y tenemos una Biblia llena de cita yo creo que hermano hay más que suficiente para predicar amén les saluda a todos en el nombre del Señor Jesucristo hermano Narno y hermanos que están aquí todos se han saludado en el nombre del Señor Jesús amén que Dios les guarde y entonces hermano vamos a tomar San Mateo amén capítulo 5 y Génesis capítulo 17 en Génesis capítulo 5 yo quiero ir al verso 48 pero vamos a leer 10 versos para amén captar lo que el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia amén amén así que voy a leerle el verso 38 en el nombre del Señor Jesucristo oíste y que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Mateo 5 Mateo 5 38 al 48 el 48 es el verso que voy a predicar versículo 38 dice así en nombre del Señor Jesucristo oíste y que fue dicho ojo por ojo y diente por diente no resistir significa no rechazarlo no ir al choque con él amén si usted tuviera un enemigo porque usted no tiene enemigo el enemigo el hermano o alguien lo toma como enemigo a usted por lo general siempre cuando hay un desprecio o cuando alguien hace algo pues por lo general la tendencia es abrirse amén eso es lo que hace el Espíritu del Hombre me la hiciste pues entonces ni siquiera te miro ese es el Espíritu del Hombre pero aquí la Escritura nos está enseñando que de ninguna manera debemos resistir al que es malo o sea la persona está haciendo algo así malo pues entonces hermano no lo resista simplemente obsérbelo mírelo amén trátelo con más cuidado porque está haciendo una puerta abierta para herirlo a usted él se ha puesto enemigo de usted amén ¿cuál es mi enemigo? es mi propio hermano que se pone como una puerta para que Satán venga y me hiera porque no es mi hermano no es el pobrecito hermano son los demonios ya está escuchando lo que le estoy explicando ¿verdad? son los demonios no es el pobrecito hermano y la pobrecita hermana no, no son demonios que hacen que los hermanos se pongan como una puerta para que ellos vengan por eso que se cumple orad por vuestros enemigos porque usted no va a orar por los diablos usted no va a orar por los demonios amén usted va a orar amén por el enemigo que es su hermano que es su hermana que se ha puesto como una puerta abierta para herirlo a usted por eso usted ora no está orando por los demonios señor ni oro por Satanás cuídalo señor o ayúdanos no eso es un enemigo declarado a muerte amén pero su hermano que inocentemente hermano de repente amén por diferencia de carácteres toma un espíritu extraño no lo resista la tendencia nuestra es a resistirlo pues entonces allí ya nos vamos dividiendo usted no lo haga si alguien quiere hacerlo bueno es cosa de él pero ustedes estoy hablando a los creyentes hay creyentes aquí no resista al que es malo amén antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha vuelve también la otra usted dice y yo digo ayúdanos señor porque no es cierto que es fácil leerlo pero cuando no hacen algo es difícil poner la otra la otra mejilla hay que ser honesto con Dios ¿verdad? leo el verso 40 al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ve a veces hermano pasan los competimos el hacer algo en el aseo en las cosas en algo amén alguien te pone más carga que puedes llevar bueno amén si te dejan solo haciendo el salón hace también la parte de arriba amén o anda también a la cocina amén aquel que quiera amén ponerte una carga muy pesada hermano gánale con paciencia en otras palabras verso 42 al que te pida dale ahí es cuando me metí en problemas yo cuando Dios me reveló esto y acostumbro a andar con monedas en el auto trabaja uno trabaja siempre ando con moneda y se da hermano que no sé si es Dios que te prueba que en cada esquina a veces te piden acabáis de darle cien a uno y te piden el otro más allá y el otro más allá y el otro más allá y el otro y el otro y el otro ¿verdad? si usted anda en auto hermano se ha encontrado a veces que en cada semáforo amén hay gente que está pidiendo y aquí dice al que te pide dale uy que se pone sencillo no es que te piba un cigarro no es que te piba no es que te pide dale no especifica que cosa amén cuando usted de esa manera hermano esa gente por Dios era hermano muchas veces le dice Dios lo bendiga o muchas gracias y eso son para bienes son buenas vibras porque el pobre habla con ruego ¿verdad? bueno dice al que te pida ¿se acordarán de eso más rato? ¿se acordarán de eso mañana? no al que te pida dile oye si soy joven ándate a trabajar por flojo no dice la escritura que tú le digas al que te pide dile ándate a trabajar flojo no soy joven mira si tenés mejor cuerpo que yo no así no dice la escritura dice al que te pida a ver respita conmigo al que te pida dale ahí está eso es todo dale amén al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado ahí está el problema no se lo rehuses si ya prestaste plata y otra vez y otra vez la gente no sabe que a ese Dios le está golpeando amén porque el que te quiera pedir prestado amén no se lo rehúsa el hermano pone la esperanza en ti ahora tú sabes cuando hay alguien que paga o no paga amén tú sabes cuando la persona ya este este platita perdida amén y quiere 10 pues dale 2 nomás y listo ya sabéis que se perdió amén porque hay gente que tampoco conoce la otra escritura que dice cuando tomes prestado devuélvelo amén ninguno que llamándose cristiano debe tener deudas pero hay gente que a veces se olvida de las deudas se olvida de cobrar o sea se acuerda de cobrar pero se olvida de pagar amén entonces como dice aquí la escritura amén dice al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses que hermosa escritura oíste que fue dicho amarás a tu prójimo es bueno oírlo pero ahora hay que ponerlo en práctica amén pero yo digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que amar dice ve usted usted no está bendiciendo al diablo Dios reprende al diablo usted no está bendiciendo a los demonios entonces ¿a quién? a mi hermano a mi hermana que se está poniendo que se está poniendo como una puerta abierta para saetearme para herirme pero no es mi pobrecito hermano es mi pobre hermana son demonios se lo repetí amén entonces os digo amada a vuestros enemigos bendecir a los que os más dicen haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os os trajan y os persiguen para que sea y por lo que os propaga el que nos aborrecen y le hace salir su dolor con hermanos y le hace llorar sobre justos y injustos si usted ama al enemigo si usted hermano bendice a los que lo maldicen amén si usted ama a los que lo aborrecen usted hermano ora por lo que os trajan dice para que sea o sea haciendo esto somos hijos de Dios que palabra hermano si picáramos siempre bien la escritura hermano cuanto gozo verdad dice entonces porque si amai a los que os aman amén que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos ser pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto repitan conmigo ser pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto digan conmigo tres ser pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto amén que encomienda hermano gente nosotros que somos de una descendencia de raza caída que estamos hechos para aplastar amén que fuimos construidos amén para apocar que Dios nos diga que seamos perfectos siendo que somos criaturas llenas de defectos amén pero si Dios dijo ser vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto pues él va a abrir un camino amén el que exige eso abrirá camino para que usted sea perfecto amén confían en Dios amén confían que él le abrirá camino amén porque imagínese estar encerrado allí hermano en eso ser vosotros perfectos y yo soy tan imperfecto tan lleno de fallas como se sentiría usted acorralado pero confíe que el que exige perfección va a abrir un camino para que usted sea perfecto como lo hará yo no lo sé pero yo sí sé que si usted se miente de Dios usted va a ser perfecto perfecto como nuestro padre que está en los cielos puede llegar a ser eso hermano ahora vamos a Génesis capítulo 17 y vamos a encontrarnos con nuestro padre Abraham pero vamos a encontrarlo cuando él era Abraham amén que significa padre pero Abraham padre de muchos Génesis capítulo 17 versículo 1 dice así en el nombre del Señor era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo y no se llamará más tu nombre Abraham sino que tu nombre será Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente verso número uno era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto padre Dios tú que amas la verdad en lo íntimo señor y en lo secreto nos has hecho entender esta sabiduría te pedimos padre que nos bendigas que vengas en esta hora y hables a nuestro corazón y a nuestras vidas y que lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana lo importante no inquietarnos sino quedarnos quietos esperando en el señor la respuesta y sabemos que si alzamos nuestros ojos al monte del monte vendrá nuestro socorro por lo tanto padre bendícenos por tu palabra que yo seré cuidados en darte a ti honor y gloria porque solamente a ti te pertenecen gracias señor en el nombre del señor jesucristo y el que ama a dios dígame aleluya bendito sea el nombre del señor tomen asientos santos bueno voy a predicar un título mi hermano y espero que amén los cultos que vienen puedan desarrollarlo amén y el título es la sana doctrina es la herencia esvesiana aleluya usted sabe esvesianos predestinados para ser adoptados amén pero estos esvesianos tienen una sana doctrina cuando hablábamos de efesios esvesianos no hablamos de la iglesia de éfeso sino que estamos hablando de un esvesio de esvesianos que tiene que aparecer en el tiempo del fin porque el profeta dijo habrá otro esvesio ahora sabemos que los gálatas fueron insensatos ellos comenzaron en el espíritu pero luego acabaron en la carne y tenemos los corintios que estaban entretenidos en los dones hablando lengua manifestación y danzas pero tenemos el centro amén de nuestros hermanos de éfeso pero luego esa era una iglesia efesiana amén que recibió una herencia de la misma manera que el libro de Josué repartió herencia Dios reparte la herencia te lean el libro de éfeso y se hallarán que allí hermano hay herencia para cada uno de nosotros ahora la escritura que le leí hermano no está hablando hermano de un Dios que nos exige a nosotros perfección la escritura que leí de Abraham cuando él era padre amén de gente no de muchedumbre amén simplemente un padre amén luego sabemos que en Abraham hay siete nombres amén que se expresan el padre de mucho padre de todo padre de esto hermano que tenía que buscarlo allí en la escritura pero no estoy en eso ahora amén pero hermanos creyentes a él se le exigió perfección camina delante de mí y sé perfecto fíjate a la simiente de Abraham se le tiene que exigir lo mismo porque nosotros los creyentes somos los hijos de la fe y los hijos de la fe son los hijos de Abraham porque Abraham Abraham es el padre de la fe ahí hay otro nombre padre de la fe pues entonces nosotros como teniendo la misma genia la misma simiente teniendo lo mismo que él Dios nos exige perfección ahora yo creo que el Espíritu de Dios nos ha traído hasta aquí yo creo que el Espíritu de Dios nos ha pasado por diferentes lugares algunos por el mundo por la iglesia católica por alguna iglesia y luego lo ha traído hasta aquí es el Espíritu Santo ¿cuántos creen que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios pues nosotros hemos sido guiados por Dios y Dios nos ha librado de muchas muertes de muchos peligros él ha estado siempre a nuestro lado nunca nos ha abandonado aun cuando usted no lo conocía Dios ya lo conocía a usted Dios ya sabía quién era usted en qué familia iba a nacer hermano Dios lo conoció a usted hermano cuando usted estaba en el vientre escrito está mi embrión vieron tus ojos aleluya él sabía hermano en dónde en qué familia con qué apellido usted iba a estar porque hermano Dios lo encontró a usted como dijo el hermano hermano repitiendo de Dios amén nunca hombre ha buscado a Dios Dios ha buscado al hombre y luego cuando él lo encuentra él le dice sígueme esa es la tarea suya seguirlo a él por el camino bendito sea el nombre del Señor el que le sigue hermano tiene vida eterna así que yo creo que el Espíritu de Dios hermano nos ha traído hasta aquí unos de una familia deformada unos de una familia de esta forma y otra él lo ha traído aquí pero con un propósito y el propósito es restaurarlo volverlo a usted al estado original que usted tenía en el principio donde estabas tú cuando los hijos de Dios me adoraban donde estaba usted hermano antes que Dios pusiera las vasas de la tierra antes que Dios pusiera una molécula antes que Dios pusiera algo en este mundo donde estaba usted yo le quiero responder yo estaba en la mente de Elohim yo estaba en su mero pensamiento Job donde estabas tú cuando los hijos de Dios me adoraban dime donde estabas tú cuando fulano sudano merengano estaban adorando a Dios porque allí estaba yo adorando a Dios hazmelo saber bendito sea el nombre del Señor Job estaba pasando tantos procesos hermano estaba pasando tantos hornos hermano estaba tan hundido que casi no podía ver él miraba hermano como la hoja caía dice el profeta y pisaba el suelo y luego esa hoja hermano germinaba y volvía a salir miraba el árbol se acababan las hojas y luego volvían a salir y dijo si el hombre muriere volverá a vivir hay que estar en el horno para eso terriblemente en el horno satán tiene que estarte machacando soy falsa no eres tú soy la más falsa de la iglesia nadie te quiere tú soy el más falso tú no vas a ir nada no voy a volver a vivir habrá vida después de esta hay que estar muy apretado para eso verdad y quien no ha estado apretado de no ser por el señor nuestro dios los demonios vivos nos hubieren comido hermano pero el señor nos ha cuidado verdad aleluya antes no sabíamos que éramos perfección estaba a millones de kilómetros de distancia porque no había esperanza el pastor no podía perfeccionar nuestra esposa no podía ayudarnos para ser perfecto la teología no podía ayudarnos el consejero tampoco podía hacerlo no encontrábamos que podía hacernos perfectos pero la orden era ser vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto fíjese que usted y yo seamos restaurados a la estatura de un varón perfecto bendito sea el señor yo no sabía que dios tenía propósito conmigo usted puede verme en el horno puede verme contento como quiera pero créame yo sé que dios tiene propósito conmigo yo espero que usted tenga esa fe también que usted sepa que dios tiene propósito con usted y yo digo como dijo el salmista el señor cumplirá su propósito en mí si yo espero que usted lo crea que usted es una persona predestinada para un propósito dios lo trajo dios lo hizo aparecer aquí con un propósito dios pudo haberlo puesto a usted hermano en los días de jesús en los días de elías cualquiera de esos días pero dios lo puso en estos días en estos días picantes sucios duros asquerosos en estos días de pecado en estos días de indiferencia en estos días de frialdad pero dios lo puso aquí y dios sabía que usted iba a ser un vencedor porque lo primero que usted venció su espíritu humano que le hace creer que usted está capacitado para algo amén cuando usted se rindió y dijo solo dios puede hacerlo pues entonces dios metió mano en usted aleluya dicen amén ahora yo sé que dios no me ha traído aquí a cerro navia amén en el mundo mucha gente dice cerro novia gracias padre estaría bonito poner el cerro novia amén estaba hablando con una hermana y me dijo hermano usted el pastor de cerro novia hermano que tremendo amén dios le bendiga cerro cerro novia amén pero si dios lo ha traído aquí a cerro navia hermano lo ha traído para que usted no viva un evangelio de una manera liviana mucha gente está viviendo el evangelio de una manera liviana superficial como le he dicho otras veces hermano va avisada solamente que parece creyente camina como creyente como creyente pero por de ajo todavía está bruto amén dios nos lo trajo a usted para que vivamos de una manera liviana no hemos venido aquí a jugar a ser religiosos no hemos venido aquí a juzgar a los hermanos y a meterlos en la vida de los demás no 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 hemos venido a eso tampoco vinimos un día de camping porque si cree que viniste un día de camping un día te van a voltear en el hermano de esa hamaca y vas a saber lo que es porrazo si esa palabra en el hermano de otro país significa como cuando uno se cae cuando uno amén tropieza y cae fuerte aquí en Chile llamamos porrazo amén no sé como lo llamarán en otro país pero es una caída fuerte amén abrusta amén de pronto que usted no alcanza ni a afirmarse si si usted cree que viene un día de camping hermano no saben nada como es el diablito juegan a ser religiosos cuando se le presenta hermano no saben ni lo que son porque muchos aquí vienen a jugar a la iglesia pero Dios no nos ha traído aquí amén para repito vivir el evangelio de una manera liviana Dios lo trajo a usted aquí para que usted viva el evangelio de una manera responsable amén no como usted quiere sino como Dios lo desea para eso Dios lo ha traído aquí para que viva el evangelio de una manera responsable y nosotros los creyentes estamos ungidos para llegar a esa meta de perfección estamos ungidos hermano amén el cuerno de aceite ha sido vaciado sobre nosotros cuando cuando Samuel andaba buscando uno para reír se acuerda pues entonces dijo ese va a ser amén quizás porque decía gloria a Dios aleluya y saltaba y se sentía como cristiano no 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 ese no y le iba a poner el cuerno no no ese no es el que grita y salta y chismea más que todo no 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 ese no el otro el otro no habrá otro por aquí si hay uno por allá pero anda oló la oveja ese que va a ser el rey ese tráemelo y lo trajeron y lo ungió rey verdad pero el tiro no fue rey no vean el proceso que pasó el hermano con el alpita se metió en varios problemas si se metió en varios problemas hermano usted cree que el rey lo llamaba y le decía venga mijo aquí a predicar usted es más genuino de todo no no había culto no había nada para él lo único que quería el rey era matarlo verdad y tuvo que andar arrancando y una persona que no servía para nada lo escupió y uno de ellos dijo queréis que le corte la cabeza a este perro que ha ofendido al rey no déjalo que el señor le ha permitido que lo haga él sabía que tenía que pasar esos procesos esos hornos bueno usted y yo estamos ungidos para llegar a perfección y usted me mira y dice hermano Carlos pero vamos camino a perfección no soy lo que antes era no soy lo que debo ser pero hemos sido cambiados es verdad eso aleluya hemos venido para alcanzar todas las promesas Dios nos ha traído para alcanzar toda promesa amén nosotros no vamos a retroceder no no somos como los que retroceden pero usted a veces para tomar impulso para saltar usted hace no no usted ni siquiera tomando impulso para saltar llegue y salta no porque no está hecho para retroceder no hemos venido para retroceder yo y usted hemos sido predestinados para pelear cada pulgada de terreno para pelear la batalla y un día vamos a decir he acabado la carrera amén amén tomo o hecho garra como quiera usted del premio amén bendito sea el nombre del señor así que venimos hermano para luchar para batallar para mostrar que el poder de Dios es real nosotros hacemos que la palabra sea eficaz sin embargo los que tienen apariencia de piedad apariencia de cristianismo hacen la palabra en eficaz no es eficaz que la palabra como que no tiene poder pero cuando ustedes hermano caminan a la estatura de un varón perfecto ustedes están haciendo la palabra poderosa le están haciendo que la palabra tiene poder amén cuando ustedes se engarra esa fe están mostrando que Dios es poderoso amén dicen amén creyentes pues entonces hermano usted no se va a dar por vencido venimos a esta tierra y la promesa es que todo lo que pisare la planta de mi pie será mi territorio ¿por qué? porque yo tengo el corazón a la derecha ¿cuántos creyentes tienen corazón a la derecha? levanten la mano aquí los creyentes que tienen corazón al lado derecho me tienen miedo de levantarlo hermano el creyente genuino no tiene el corazón al lado izquierdo lo tiene al lado derecho y usted me mira a mí y dice hermano que es este al lado derecho ¿cómo? si yo lo siento que late acá te late acá pero está al lado derecho no está al lado izquierdo ¿a quién le va a decir pa? vengan a la derecha y a los cabritos le dirá vengan a la izquierda ¿dónde está el corazón de los cabritos? a la izquierda pero el corazón de los genuinos ¿dónde está? diga yo tengo diga yo tengo yo tengo el corazón a la derecha ¿a quién salvó Dios? ¿al la ron de la izquierda? al de la derecha es algo simple hermano pero te saca una risita hermano te alegra tu corazón es que ¿cómo creyente? a tener el corazón al lado derecho yo nunca me lo vi cuando tenía ¿cuándo? y a tener el corazón yo siento que está aquí además que me dijeron que eso que pasó por ahí que está quemando ahí está en este lado otra cosa es que eso pase por la quinta costilla izquierda y entre al corazón pero cuando se trata de estar al lado derecho usted sabe dónde está ella no está al lado izquierdo está al derecho Dios nos bendiga ¿amén? ¿por qué hermano? porque no nos vamos a dar por vencidos vamos a pelear cada pulgada de terreno porque soy predestinado para alcanzar todas las promesas todo lo que pisare la planta del pie mío amén será mi territorio entonces no tengo que retroceder voy siempre hacia adelante porque mi meta es el Señor Jesús alcanzar el premio del supremo llamamiento tenemos una gran responsabilidad hermano que está en 2 Corintios 2 21 procurando hacer las cosas honradamente no estamos acortando caminos no, no, no estamos caminando en honestidad leal y honestamente dentro de esta si estamos mal pues venimos al culto a pedirle Dios perdóname ayúdame y que los demás escuchen que estoy mal ayúdenme a orar y si estás bien estás bien pero siempre honesto no disimulando tratando de aparentar amén hemos venido hermano para ser honesto procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino que también delante de los hombres aleluya dicen amén que maravilloso cada creyente de este mensaje es un creyente que trata de ser honesto a lo mejor no lo sé todavía pero trata está luchando amén quiere ser honesto él quiere ser siempre leal responsable por sobre todas las cosas un buen amigo amén porque amigo es más hermano hay más que un hermano cada creyente aquí es responsable de vivir la palabra ungida de la hora todas las edades tuvieron la palabra y cada uno de ellos hermano fueron responsables por vivir esa palabra amén ellos se cuidaron amén pentecostales hermanos genuinos no tomaban vino no iban a los cines amén ellos vivían en santidad porque ellos procuraron vivir la palabra para su hora pues ahora nosotros hermano hemos sido llamados por medio de su ángel salir de en medio de ella pueblo mío y vinimos a un terreno en donde ahora hermano tenemos que procurar vivir la palabra de la hora amén aquí hermano tenemos que vivir esta palabra porque por décadas por años satanás siempre ha tratado de romper el compañerismo entre los creyentes y a veces creyentes genuinos se pelean uno a otro y se separan genuinos creyentes de genuinos creyentes porque a la larga hermano nos vamos a ver tal vez al otro lado amén peligro sería prejuiciar de quien se va o quien llega amén prejuiciarlo amén pero muchas veces creyentes genuinos se separan de creyentes genuinos ¿sabe por qué? porque satanás siempre ha procurado ha tratado por medio de la oruga el pulgón el saltón el revoltón la langosta amén él ha procurado hermano comerse a la iglesia usted sabe se comió hermano el fruto se comió cuando un creyente hermano ya no quiere hermano estar en los compañerismos y todo hermano se le acaba las hojas la oruga le come la hoja luego le come la corteza y luego le come el tronco hermano y no quedará de creyente casi pero lo único que satanás no puedo comer será la raíz no hay bicho que pueda comer la raíz perdón bicho no hago una palabra feo no hay insecto no hay insecto que pueda comerse la raíz porque eres la raíz y el linaje de David aleluya y cuando el pulmón se comió hermano la hoja se comió el tronco se comió la corteza hermano y no llegó a la raíz la raíz volvió a brotar otra vez y aquí vemos creyentes genuinos aleluya dicen amén los creyentes amén así que fíjate siempre satanás ha tratado de romperle al creyente el compañerismo con sus hermanos en la iglesia siempre satanás ha estado disparando mira que aquí mira que no te miraron mira que te dieron el pedacito pollo más chico mira que no te dieron el salá que ahora no te dan y que aquí y que acá y tantas voces es satán tratando de romper el compañerismo suyo con los creyentes de la iglesia amén ahora siempre ha procurado por años siempre lo ha hecho ahora si satán rompe el compañerismo con alguno de tus hermanos en la iglesia o voy a decirlo así a tiro abiertamente si satán te dice cosas y te rompe el compañerismo conmigo quizá usted no pierda nada por el contrario a lo mejor gana rompiendo el compañerismo conmigo porque quien soy yo pero si ustedes rompen el compañerismo divino con Dios ahí está el asunto el mensajero es uno con el mensaje dice hermano cañete hermano cañete yo tengo problemas con el cañete pero el que está dentro como hay una cosa simpática de una hermana no se ha vergüenza hermana sino que es para darle el antecedente porque para allá voy porque la doctrina enseña así yo tengo problemas con el fulano pero no con el fulano o sea voy a decirlo así tengo problemas con el diácono o sea tengo problemas con el hermano fulano diácono pero no con el diácono si son dos pero esos dos son uno su hermano diácono que se llama fulano y tal sigue siendo diácono en todas partes y si tiene defectos bueno póngase a orar es lo que los tocó es lo que tenemos ore para que Dios le haces algo mejor como lo hablaba un hermano en una reunión de ministros nosotros reunimos los ministros y estamos ahí y él le habla de los ministros y dice yo ¿y tú te reunís con los ministros tuyos? me dijo no bueno si tú tuvieras ahí ministros donde te reunían yo voy porque yo quiero algo mejor a lo mejor lo que no tenemos no es bueno pero tenemos ¿qué tenés tú? a lo mejor los diáconos que hay no son lo mejor pero ora para que hayan mejores amén porque eso ha sido sulfúrico en la iglesia que usted hable más de sus propios diáconos que eligió por elección usted debe frenar esa lengua usted no puede hacer eso le gusta la sana doctrina ¿no? esta es doctrina usted tiene que guardar amén como decía el hermano Galdón en palabras de él no las nuestras porque las nuestras puede sonar feo dice un maracucho te diría no sé si un maracucho significa un un campesino un amén o una persona así de 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 una vida en Venezuela como puede decir aquí un un atorrante te diría ¿no es cierto? usted sabe lo que es un atorrante allá dice él dijo si un maracucho amén y tú estás hablando y un maracucho te diría cierra tu pico se cállate si usted ve que no va a edificar lo que va a hablar ¿por qué no se calla? porque no tiene freno amén a usted le gusta la sana doctrina como le decía en el culto pasado lo primero que tiene que hacer es guardar silencio porque Dios aborrece la discóndia entre hermanos si mal está hermano lo que pueda ser el diácono o la hermana peor está en que usted esté hablando porque eso también es doctrina doctrina es que usted no debe hablar mal de ningún hermano y cuando el enemigo venga júntense entonces cuando el diácono lo esté haciendo mal invítalo a casa toma un tecito y ahí abrázalo amén y entonces dile hermano ¿sabes que el diablo me dice malas cosas de usted? pues yo no le creo o me cuesta creerle a veces como que le creo ¿qué dice usted? ahí el diácono ya va a parar en sanito Dios lo ayude ¿estamos aquí todavía? amén ve Satanás siempre está tratando de poner disyuntiva pero si usted pierde con un hermano no pierde nada pero si pierde el compañerismo con Dios la unidad con Dios usted lo ha perdido todo porque quien rompe la unidad con Dios llega a ser un miserable pero Dios en usted sigue siendo Dios pero usted sin Dios es usted un miserable amén Satanás siempre hermano ha tratado por todos los medios de destruir a la novia y la llamada novia se le pone en las manos de Satan para que Satan haga el trabajo pero ustedes creyentes resistan amén que tenemos hoy en día amén toda clase de discordia entre manos problemas acusaciones llegan a ser a veces el pan de cada día los hijos de Dios escuchenme creyentes están pasando por pruebas mire usted pone una petición de oración hermano porque usted está pasando por pruebas inmediatamente le escribe dice hermano cañete la iglesia que no tiene problemas no es de Dios allí deberíamos de preocuparnos amén porque si usted no tiene problemas sacúdase porque los hijos de Dios estamos pasando por luchas estamos pasando problemas hermano espíritus de desánimo espíritus de raíces de amalguna y toda clase de hermano Satan hermano con cañones con pistolas con este hermano Satan 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 es peor que esos chinos hermano que tienen hasta estrellas de tira estrellas hermano envenenadas dardos de fuego con que propósito con propósito de matarla amén esa es la estrategia del poder del anticristo la indiferencia el pan de cada día te parte un rayo que te que te mate un tren no estoy ni ahí pero eso no es con un corazón que siente la pasión por el otro amén diferente hermano está cada día por allí la falta de respeto es el pan de cada día cuando nos encontramos con un creyente esperamos un sentir fresco del espíritu santo en ellos pero que hayamos ligerito un chisme acusaciones descalificaciones entre los unos y los otros amén y encontramos que muchos de ellos que descalifican es que tienen hermano espíritu de grandeza humana se creen mejores que otros pero que eso es solamente un tonto orgullo porque en cristo somos todos iguales aman la palabra se están sintiendo bien el más santo y el más grande pecador a dios no lo sorprende usted puede ser un hombre que ayuna que se consagra y usted puede ser el más malo a dios no lo inmuta ninguno de los dos usted cree que no dios no conoce los más grandes y horripilantes hermano maldades que hay en este mundo y deja de ser dios se le va el espíritu santo a él él sigue igual y también conoce gente santa gente que lee gente que busca las cosas de dios pero a ambas personas a dios no lo inmuta no lo sorprende él es el todo sapiente él sabe todas las cosas pero a pesar de estas luchas a pesar de las cosas que pasamos en medio de nosotros hay creyentes que tienen revelación aquí vivimos en esta iglesia o digamos en el mensaje pero yo digo de esta iglesia o yo yo vivo en la evidencia de que hay una tierra de gloria mi hermano tendría que ha estado muerto y está vivo hermano nosotros digamos están acabados que tiempo porque no lo sé por el señor ya lo repito los demonios lo habían tragado vivito pero si estamos de pie es por el señor entonces yo tengo la evidencia de que aquí hay una tierra de gloria una tierra nueva una tierra eficiente un grupo de creyentes que está dios lidiando con ellos para que no se metan en cosas que no deben busquen a dios lean canten oren dejen de ser legalistas amen a cristo amen yo creo que hay gente aquí hermano hay promesas en medio de nosotros que no nos deberían de interesar los gigantes pero 10 dijeron no la tierra es muy buena es muy buena es gloriosa fluye leche y miel está buena pero hay 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 gigantes pero dos nomás dos 10 dando ese reporte mire dios no está con nosotros 10 dando reporte y dos josué y calé la tierra es nuestra la vamos a poseer los vamos a comer como pan imagínate comer los gigantes como pan hermano que maravilloso es la unción de dios cuando la unción está un creyente señor dame más de ti no me permita oír nada que me saque tu gracia señor permite que cuando enciende el radio para las cosas espirituales señor sea justo una buena predicación cuando escuriño la escritura sea justo la que necesito para ser un mejor cristiano para renunciar a lo malo verdad yo creo hermano que se nos ha sido traída una tierra de gloria tierra de promesas tierra de grandes uvas les mandé el racismo a ustedes hermano hermano ese racismo hermano que están teniendo allá el israel hermano que glorioso racismo verdad hermano el racismo que ellos traían hermano dos personas hermano porque la tierra es buena espíritu santo es maravilloso porque la gente no querrá espíritu santo cuando es maravilloso le ayuda a perdonar le ayuda a amar le ayuda a olvidar oiga que bueno que tierra más gloriosa de espíritu santo yo quiero decirle mis hermanos que estamos en esa tierra de gloria esa tierra de grandes uvas estamos en esa tierra de espíritu santo hemos cruzado el jordán por medio de un mensaje profético salid de en medio de ella por lo mío mateo capítulo 2 1 y 7 dice cuando jesús nació en belén de judea amén en los días del rey herodes vinieron del oriente amén a jerusalén unos macos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle perdiste la línea de predicación no vamos 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 espere tenga paciencia y oyendo esto el rey de herodes se turbó y toda jerusalén con él no se turbó nada el rey nomás dice la que dura y toda jerusalén con él y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntó donde había de nacer el cristo y ellos le dijeron hay no nuestras palabras escrito está en Belén de Judea y porque escrito está por los profetas que importante no escrito está por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella debíamos de hermano indagar el tiempo hermano de la aparición de la estrella amén porque estaríamos ciertos la edad que nos tocó se acuerda usted cuando hermano ellos le dijeron a Juan el Bautista eres tú el profeta Elías eres tú el Cristo le dijo no yo no soy pero quién eres tú para que demos respuesta a los que nos preguntan dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto y él dijo que no eres profeta Elías pues entonces era un tiempo era una estación pero tenía que venir profeta Elías tenía que aparecer porque él estaba diciendo que él no era ahora cuando Elías viniera hermano restauraría todas las cosas y nosotros los creyentes hermano hemos visto la estrella y hemos venido para adorarlo cuánto han visto la estrella mi hermano cuánto viene para adorarlo al Señor oh aleluya dice hemos visto su estrella amén y entonces le indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella pero usted piensa que Herode quería adorarlo no Herode quería matarlo porque Herode sabía que cuando ese apareciera sería el rey de reyes y él no querría perder el trono amén de ninguna manera pues entonces había que matarlo ahora nosotros los creyentes hemos visto nuestra estrella amén hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre porque nosotros sabemos lo que es Malaquías 4.5 Apocalipsis 17 Amén Lucas 17.30 se nos ha sido revelado Dios nos ha revelado eso a nosotros nosotros sabemos lo que es la manifestación del Hijo del Hombre Amén 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 ¿Cómo sabemos? Sabemos que es bajo una revelación profética el Hijo del Hombre quiere Jesucristo un hombre preguntó en un chat de 500 personas más o menos y el preguntó dijo ¿Quién fue el que libertó a Egipto? Dios o Moisés y yo respondí al tiro Dios en Moisés y correcto acertada la pregunta que buena me salió más hombre gloria al Señor ¿eh? porque ¿qué va a ser un hombre? le vamos a introducir las cosas a un hombre Dios trabajando en un hombre cada uno de ustedes ¿cuántos principios cristianos tienen a través de este hombre? siendo descendientes de la raza caída hablándole a ustedes y muchos de ustedes dicen a veces Mancañita dijo esto Mancañita dijo esto ¿por qué? porque ustedes están bajo Amén el ministerio y nosotros bajo un ministerio de su estrella sabemos que siete sellos planeados de redención fueron abiertos no que esperamos a un hombre que venga para que nos revele no, no ya están revelados y no fue un hombre Cristo mismo reveló eso Josué uno y dos dice aconteció después la muerte de Moisés siervo del Señor que el Señor le habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo Amén mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate bendito Dios y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel quien era Moisés para ellos como un libertador quien fue Moisés un hombre de Dios para sacarlos de una tierra de confusión tierra de esclavitud porque ellos estaban allá haciendo larillo y todas esas cosas y él llegó deja ir a mis pueblos para que me adoren el monte y este que los sacó con mano poderosa porque fue Dios en Moisés Dios lo constituyó un Dios los sacó a ellos para ir a una tierra de gloria para adorarlos camino allá pues hay de X cosas que ustedes y yo sabemos que nos las vamos a decir ahora pues entonces hermano Dios se llevó a su siervo amén todos sabemos eso y tiene que regresar el mismo y se tiene que aparecer otra vez amén y se lo llevó pero se levantó un nuevo ministerio y ese nuevo ministerio hermano era el ministerio de Josué Josué el salvador y en esta hora hermano Dios nos ha dado nuestra estrella y se ha levantado un nuevo ministerio y ese nuevo ministerio hermano está en Efesios 4.11 apóstoles, profetas, evangelistas pastores, maestros ¿para qué? para la profesión de los santos y que más ese ministerio hermano se va a desarrollar porque son el eco de la voz amén la palabra poderosa del Dios vivo hermano se manifestará en un grupo de creyentes levántate ahora que mi siervo Moisés ha muerto levántate y tú y esa gente pasa ese Jordán oh y eso es lo que estamos haciendo ahora estamos siendo llamados por Dios para levantarnos y pasar ese Jordán y ese Jordán significa muerte camino voy a Cana ¿qué significa? camino voy a esa muerte porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero aquí estamos Señor haz de mí lo que tú quieras Señor lo desean de corazón levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo hoy doy a los hijos de Israel yo os entregarlo como se lo dije a Moisés ¿qué dijo nuestro Moisés? habrá una iglesia sin mancha y sin arruga habrá una novia dicen amén todo lugar que pisare la planta de vuestro pie eso significa que tenemos que luchar la tierra es tuya pero tienes que pelearla tú no puedes ser un hombre débil debes luchar con amigos sin amigos no confíes tu destino eterno en amigos confíale en el Señor desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie podrá ser del frente todos los días de tu vida como estuve con tu Moisés como estuve con Moisés así estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dicen amén ahora ahí está la promesa no te dejaré ¿qué quiere decir hermana? no estamos solos ¿qué quiere decir hermano? no estamos solos Él está con nosotros amén y cuando metimos nuestro pie pues entonces nos arrepentimos y vamos hacia adelante a la profesión porque todavía hay sangre en el propiciatorio todavía hay un Dios que perdona no estamos frente a un Dios iracundo que no tiene misericordia hermano es como el pececito que dijo en el medio del mar pequeño pez dijo si yo tomo mucha agua capaz que se agote el agua ese pececito no podía agotar el océano así tú no puedes agotar la misericordia de Dios el que cae poderoso es Dios para volverlo a levantar levántate vamos a poseer esa tierra el error de hoy no lo haremos mañana la promesa es no estamos solos la pregunta sería amén esta ¿de qué tierra está hablando? ¿de cuál tierra de gloria? ¿está hablando usted hermano cañita de la tierra de gloria del Espíritu Santo? porque ellos allá tuvieron una tierra natural que era la tierra de Canaán y se nos dice que nosotros tendremos la tierra de gloria espiritual que es el Espíritu Santo amén y Malaquías 4.5 nos habló de esta tierra la tierra de promesa para este mismo momento es el Señor Jesucristo en forma de palabra el logos el verbo él es Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y nosotros tenemos a ese logo a ese verbo amén lo tenemos en esta hora y nosotros como creyentes hemos recibido una revelación de hablar de esta tierra cual tierra amén que creyentes naturales serán transformados en creyentes espirituales que criaturas de tiempo serán transformadas en criaturas de eternidad criaturas sujetas al tiempo que usted me dice hermano cañita yo no estoy sujeto al tiempo yo estoy en eternidad hermano estamos aquí en el tiempo cansando vejentándonos hermano vea como estamos viéndonos cada día más viejo y cada día hermano más cansado los huesos ya nos duelen porque estamos en el tiempo pero esta escritura de tiempo serán transformadas en criaturas de eternidad ¿por qué? porque Dios lo prometió ¿y por qué? porque esa palabra tiene poder de transformación y porque esa palabra es el logo y el logo está en medio de nosotros y hemos puesto nuestra confianza en ese logo Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¡oh! ¡Aleluya! ¡creenme creyentes! creyentes aquí recibirán una promesa y esa promesa es la unción del logo para ellos ser criaturas de eternidad porque esta palabra tiene potenciales para ser transformadas ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? hermano cañita ¿qué debemos hacer? tomar la palabra y la palabra se encargará de hacer la transformación usted preguntará y dice pastor cañete ¿me quiere decir usted que estamos al otro lado del Jordán? porque si estamos en la tierra del Espíritu Santo significa entonces hermano cañete que hemos pasado al otro lado del Jordán sí mi hermano nosotros hemos pasado hacia la tierra de gloria hemos cruzado hacia el Jordán porque nosotros salimos de la la odisea la odisea está allá pero nosotros estamos fuera de ella dicen amén ahora entiendo que hay gente que está retrocediendo amén gente sin temor muchas veces retroceden porque muchos se han dado por vencidos las pruebas los hornos amén los malentendidos y las batallas amén hicieron que algunos cortaran la huicha y se fueron pero ¿qué sucedió en los días de Pentecostés? creyentes antes que fuera derramado el inmenso poder de Dios antes que viniera hermano el Espíritu Santo y soplara como ellos y lenguas de fuego fueron repartidas ¿qué sucedió? 500 personas recibieron la promesa de ir al aposento alto esperad hasta que se haya investido de poder ellos tenían que ir allá y esperar pero ¿qué sucedieron? amén los problemas las batallas los horros hermanos 50 se fueron otros pensaron que eran mucho mejor se fueron 50 más y se fueron y se fueron y se fueron y quedaron 120 pollitos picando y picando y picando que eran águilas sucedió eso allá antes de Pentecostés y si sucedió antes de Pentecostés antes que venga un gran derramamiento del Espíritu Santo hermano la gente estará desanimada la gente estará congojada la gente estará sumida en problemas la gente estará hermano inmensamente metido hermano en las cosas de la tierra los problemas la falta de dinero para los insumos el pago del gas el agua aquel impuesto que me subieron otra vez que ahora quieren más dinero que estos ladrones y todo eso le hace perder objetivos 50 para atrás saca la cuenta pierdo tanto yendo el culto tanto pierdo la micro tanto pierdo la cama encima pagar tiempo mejor me retiro 50 menos 40 menos y esa hermana que no la puedo soportar ya ni me la trago a la hermana ni más encima que la carita que me pone que se cree que me voy también y yo y yo y yo hasta que quedaron 120 bendito Dios y de repente algo sucedió quiero decirte hermano que se apruebe que se apruebe a 120 trajo 5 mil creyentes de un Zócate estate orando porque vienen dos hermanas más de Venezuela el cuatro llegan hermano ya te dije esto se va a requete llenar el domingo ya estaba lleno usted lo viste hermano todo lleno otra vez porque Dios está llamando más gente alguien ocupa ese puesto vacío siempre será así y damos gracias a Dios amén porque no estamos solos 480 o sea 380 personas hermanos desistieron en el día Pentecostés y no permanecieron bajo la prueba de orar consagrarse y estar allí y luego vino el Espíritu Santo amén fíjate hermano que glorioso el Espíritu Santo el hermano vino sobre ellos esa gente no pudo ver detrás del velo ellos allí no entendieron que Dios esconde el velo de carne ellos no entendieron que Dios está en simplicidad ellos no tuvieron la señal no tenían la señal para examinar lo que estaba pasando era algo natural que sucede en todos los cultos que sucede en toda la iglesia que pasa por cualquier cosa ellos lo pasaron por alto amén dice el profeta señor permite que los ojos de ellos sean abiertos y que tú sepas que tú estás con ellos dolores partos voy terminando padre ahora está en tus manos yo hice todo lo que puedo hacer yo puedo decir hasta ahora padre está en tus manos yo he hecho todo lo que puedo hacer yo pido que tú ayudes a esta gente a entender la simiente ha sido plantada derrame el agua el espíritu sobre ella señor riégala para tu gloria dice el profeta si yo hice un error señor si yo lo hice yo no lo hice intencionalmente yo pido Dios que que tú lo interpretes bien en sus corazones para que ellos puedan ver y entender concédelo señor en el nombre de jesús yo lo pido amén entonces para finalizar amigo nos damos cuenta amén que la lluvia es el espíritu ahora esa lluvia caerá sobre cosecha sobre semillas semillas que han sido sembradas el espíritu santo caerá y regará esa simiente amén fíjate esa simiente que se ha puesto en la presencia del sol esa simiente que está pidiendo agua amén si ella ha sido plantada necesita sol y agua bendito sea el señor no te entonces hermanos el espíritu santo sobre esa simiente producirá esa vida de la simiente si ella es paja será vivificada como paja pero si es simiente de Dios no hay maneras que ellos nos den los frutos del espíritu santo y los frutos del espíritu santo es amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos creyente continuamos ovación a Dios ovación a Dios aleluya 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 sed vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos perfecto aleluya aleluya aman al Señor oh Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar yo tampoco quiero que me la suelte hermano Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar aleluya gloria 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 micrófono arriba aleluya gloria aleluya 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 Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar aleluya gloria 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 Cristo ha tomado mi vida tomado mi vida y no la quiere soltar gloria 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 ¡Gracias!